El Moego Congres de Barcelona terminó hace ya una semana, aún así sigo teniendo contenido para publicar, de hecho tengo el vídeo preparado del Royal FlexPay y también del Nokia 9 PureView, un terminal este último que a mí particularmente me sorprendió por cómo funcionan las cinco cámaras, no con una cámara teleobjetivo y una gran angular, sino que lo que se pretende es obtener la mejor calidad de imagen posible combinando las cinco cámaras de 12 megapíxeles. Habrá que probar el terminal que llega a España al menos el primero de abril, así que yo tengo ganas personalmente de ver qué es capaz de hacer este nuevo teléfono de HMD Global. ¿Qué más cositas? Pronto verás en el canal una comparativa del Mate 20 Pro y el Samsung Galaxy S10 Plus, en el canal principal me refiero, no en este, en el que publico otro tipo de contenidos tecnológicos. También me gustaría decir que, bueno, estoy trabajando en más contenidos del Xiaomi Mi 9, concretamente uno en el que me gustaría repasar lo que son las prestaciones de la triple cámara trasera. Asimismo, tengo contenidos atrasados, entre ellos uno que tengo muchas ganas de preparar, que hace referencia al, bueno, al altavoz que quizás hayas visto en Instagram, que he publicado un corto vídeo, bueno, de hecho dos vídeos cortos, de un altavoz muy particular, que parece una araña. Y lo pedí a una empresa que lo está fabricando a través de un crowdfunding de Indiegogo y la verdad es que a mí particularmente me ha encantado. De hecho, me está costando y mucho agotar la batería integrada y de hecho llevo ya 20 horas de reproducción continua de audio y no se ha agotado, lo cual a mí en particular, pues me gusta, porque así no tengo que cargar el dispositivo de forma más o menos continuada. Tengo muchas cosas pendientes, muchos contenidos. De smartphones no tanto, porque las novedades del Model Congress de Barcelona todavía no han llegado, pero hay bastantes cosas de las que hablar. Así que, bueno, espero que pronto pueda ir trayendo todos los contenidos. Y si hay mucho contenido seguido, publicado día a día, pues disculpadme con todo este spam de novedades, pero es que si no es imposible y podría alargarme durante semanas, pues el hecho de publicar los contenidos. Nada más, en este canal seguiré publicando vídeos 360 para hablaros un poco de mis impresiones sobre ciertos productos tecnológicos, así que espero que te sigan gustando. Y si no te gustan, pues estaría bien que me lo indicaras en la sección de comentarios. Por cierto, los vídeos 360 los seguiré publicando y preparando con la Insta360 One X. Un saludo.